Muchísimas gracias. Mediante la resolución 104-2010 y con el apoyo de la Federación de Comerciantes, los ferreteros, Salud Pública y la Procuraduría, Proconsumidor prohíbe a partir de mañana la venta de ácido del diablo. Es más que un arma mortal, porque la persona no sólo queda marcada de por vida, sino que, como bien nos decía el doctor, esa sustancia penetra por la piel y afecta en el cerebro y órganos nobles, o sea, casi una muerte lenta. La medida establece que la venta de este ácido queda autorizada sólo para procesos industriales, empresas de servicio y técnicos o profesionales habilitados para tales fines, por lo que se supervisará el cumplimiento de los comerciantes para con esta norma. Y se sabe de antemano que ningún comerciante puede pedir protección cuando sea descubierto en esta práctica ilegal, tan pronto sea puesta en funciones. Para que se eviten problemas con la ley y con los inspectores, porque se le va a dar seguimiento, según ha dicho el señor Altagracita, hay una comisión que está instalada ya y que a partir de hoy le dará seguimiento a esto, por lo que le reiteramos a los ferreteros, sacar este producto de su venta. El ácido del diablo representa un 38% de las ventas de destapadores de cañerías, por lo que se espera que estos consumidores opten por ácidos orgánicos y esencias alcalinas que son menos dañinas. La unidad de quemados del hospital Luis Eduardo Aibar reveló que en los últimos 18 años se han reportado 3.800 personas con quemaduras como consecuencia de ataques con ácidos del diablo. En el año 2009 completo, nosotros internamos en todo el año unos 14 pacientes con quemaduras por ácido sulfúrico y en lo que va de este año, en el séptimo mes, ya llevamos 18. Una comisión consultiva planea convertir esta resolución en ley para el bienestar de los ciudadanos. Es todo lo que tenemos desde ProConsumidor. Retorno con ustedes.